La idea de la exposición era hacer un homenaje a la montera y un homenaje sobre todo también a los modelos y a la gente de cejas que posó para mi padre. La montera como prenda tradicional, más ancestral y más perdida, que se está recuperando, pero es la más antigua que se conserva del traje. La montera, la montera, la montera, la montera. Teníamos localizados una serie de retratos con montera, todos más o menos del mismo tamaño y aparte de la montera se ve lo que es el chaleco más ancestral, la camisa y el retrato, que es lo importante. Y a partir de ahí, dijimos, pues hacemos dentro de la exposición que hay montada de fotografía, una pequeñita exposición, pero creo que importante para el tema de la montera. Y son seis obras de retratos identificados de personas que posaron para mi padre los años 40, los años 60. Bueno, yo creo que aquí es suficientemente conocido. Ahora las nuevas generaciones, la verdad es que están descubriéndolo. Sus padres y sus abuelos eran un vecino más. La gente nueva que viene ahora sí que lo está descubriendo y le está encantando, claro, descubrir todo esto, aparte de las fotografías de la escuela. Queremos seguir haciendo estas pequeñas exposiciones esta semana que venimos a pintar. Quizá el año que viene, quizá, no lo sabemos, tenemos que pensarlo, pueda ser de mujeres con la coralada, pero también un homenaje a la mujer y a las modelos. Él aportó aquí, pero ellos también le aportaron mucho a él. Y eso es de agradecer también.